¿Qué es lo que empieza a discutir mañana? Se logra que el Congreso comience a discutir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que es una deuda pendiente de toda la democracia. Vamos a discutir alrededor de un proyecto, que es un proyecto elaborado colectivamente por 350 organizaciones y que cuenta con el apoyo de 16 universidades nacionales, de organismos internacionales como Human Rights Watch, como Amnesty International, y con la firma de 50 diputados y diputadas de todos los bloques del Congreso. Así que creemos que estamos en un momento importante. ¿Dónde empieza a discutirse mañana y qué es exactamente lo que se trata? Mañana se discute en la Comisión de Legislación Penal varios proyectos vinculados a la legalización del aborto. Uno es este de la campaña, que es el nuestro, que propone la legalización hasta la semana 12 y la despenalización, teniendo en cuenta cuál es la realidad de la Argentina, cuáles son las cifras que tenemos, que nos indican que todos los años terminan internadas 70.000 mujeres y mueren 100 mujeres todos los años por aborto clandestino. Entonces lo que proponemos es legalizarlo, ¿no? Para que pueda hacerse esta práctica no solamente en las clínicas privadas, sino también en los hospitales públicos. Gladys, ¿vos estás en contra de esto, pero a título personal, o el PRO finalmente va a adoptar una posición conjunta? No, en realidad es un tema en el PRO, es un tema de conciencia, esos temas son muy sensibles y en general a veces tienen que ver incluso en algunos casos con cuestiones de fe, en algunos casos con cuestiones más personales, por lo tanto damos libertad de conciencia y hay algunos dentro del PRO que están a favor de la despenalización. En mi caso personal, yo estoy en contra de la despenalización del aborto por dos motivos, porque defiendo la vida del niño por nacer y también la vida de la mujer. Yo creo que estoy convencida de que la despenalización del aborto no va a disminuir, no es una solución para la situación de la mortalidad materna. En la Argentina, las mujeres que mueren, la mortalidad materna, tiene varias causas, el 80% de esas causas son mujeres que sí quieren tener su bebé y que mueren porque no tienen acceso a la salud, por una hemorragia, por hipertensión, porque no tienen controles, porque no tienen acceso. El 20% de esas mujeres de la mortalidad materna en efecto mueren por causas de aborto. No está claro en la estadística, la verdad que las estadísticas dejan mucho que desear a la hora de darnos las herramientas para tomar decisiones. De ese 20% de aborto, no está claro cuánta cantidad son abortos espontáneos o terapéuticos, o sea que por una razón de la salud de la mujer ha perdido su bebé, y cuántos son abortos inducidos, digamos, por mujeres que no quieren seguir con ese embarazo. Yo estoy convencida de que esto no es una solución para la mortalidad materna, porque vos tenés el 80% de esas mujeres que mueren por falta de acceso a la salud y no hay razón para pensar que ese otro 20 no va a seguir muriendo por las mismas razones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que yo creo es... Sobre los números que es cierto, que son topa del debate, pues... Sí, porque incluso no vale la pena entrar en la estadística, cualquiera vale la pena abordarlo. Pero usando tus números, ¿por qué crees que el 20% que decide abortar corre el mismo riesgo si lo puede hacer en un hospital público que entendemos está bien preparado o que es una clínica clandestina? Corre el mismo riesgo porque las mujeres que mueren, tanto las mujeres que quieren tener un hijo como las mujeres que no quieren tenerlo y quieren interrumpir su embarazo, mueren porque no tienen acceso a la salud. La mujer que quiere tener un bebé muere por una hemorragia, mueren porque no tienen controles, mueren porque no tienen una salita de salud cerca, mueren porque no llegan al hospital. Y es el mismo riesgo que hoy corre la mujer que quiere abortar que la mujer que no quiere abortar. Es una cuestión... No tiene que ver... Es más, hay datos en Chile, es un país que prohíbe el aborto desde el 89 y tiene el índice, la tasa de mortalidad materna más baja del continente. Entonces no hay una relación de causalidad. Mira, nosotros creemos que, por supuesto, que hay que atender... Ya las dejo interactuar porque es sobro. No, claro que es algo obvio que todos vamos a seguir peleando para que la salud pública atienda toda la problemática, no solo de las mujeres, sino de todos los sectores y de todas las personas, de toda la ciudadanía. Creemos que el hecho de que el aborto sea clandestino genera de por sí una cantidad de problemas. En primer lugar, trae problemas a todas las mujeres que atraviesan por esta situación, sean de la clase social que sean, porque decidir interrumpir un embarazo de modo clandestino trae ciertas consecuencias y ciertos problemas a cualquier mujer, de clase alta, de clase baja, de clase media. A las mujeres de clase, a las que no tienen acceso a una clínica privada, terminan con complicaciones severas. Las 70.000 mujeres que terminan internas, que esa cifra no es... no se puede ampliar, pero todos sabemos que esa cifra es la que efectivamente se puede contabilizar en los hospitales públicos. Esas mujeres, si tuvieran un aborto legal, efectivamente si pudieran acceder al sistema de salud pública, no correrían ese riesgo que corren en su vida. Y sí tiene que ver con un problema de salud. Nosotros decimos que es la solución a todos los males de las mujeres, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí decimos que es un tema fundamental para atender, porque las muertes son realmente muertes inútiles. Y tenemos... hay varios casos. Hay el caso de una joven en este momento que estaba peleando por su vida en Viedma y que efectivamente le ocurre esta situación en su posibilidad de continuar con una vida digna, con tres hijos, con toda una situación como un montón de otras mujeres, que termina internada y agonizando producto del aborto clandestino. Si no hubiera sido clandestino, seguramente hubiera accedido a ese hospital público. Bueno, yo... a ver, clandestino son siempre todos los abortos. El tema es que las mujeres que tienen acceso tienen cobertura o tienen más dinero y pueden acceder a la salud, pero esas mismas no mueren cuando quieren tener un parto, porque tienen cobertura, porque tienen obra social, porque están informadas, porque se hacen los controles prenatales, porque saben cómo planificar su familia, porque tienen la información y utilizan todos los métodos que la ciencia, gracias a Dios, nos ha dado, desde el anticonceptivo, la pastilla del día después, el preservativo, la ligadura de trompas, el diafragma, el DIU, todos los métodos que, gracias a Dios, tenemos para poder planificar en nuestra familia y decir cuándo queremos tener hijos y cuándo no. Esas mujeres se suponen que no solo tienen recursos para poder utilizar cualquiera de esos métodos y planificar si quieren tener dos hijos, tres, cuatro o no tener ninguno, sino, como vos decís, tienen acceso al dinero para poder hacerse un aborto con alguna otra seguridad. Ahora, también uno piensa que si introduce o si despenaliza el aborto, esas mujeres van a utilizar, o caemos en el riesgo de utilizar, de que el aborto se considere un método de planificación familiar. Yo creo que sí, que corremos el gran riesgo, y a costa de no solucionar el problema de la mortalidad materna, yo sigo insistiendo. Yo creo que esto es la de que... Sí, sí, disculpame y termino con esto. Por ejemplo, nosotros pensamos y nos parece que las mujeres que hoy mueren por abortos clandestinos porque no llegan a un hospital o porque no pueden pagar, en realidad no a un hospital, no pueden pagar las clínicas privadas. Sí, sentido, son las mismas que en un parto estarían en la misma situación. Son las mismas. Al menos esa es la idea. Y a mí me parece... La diferencia es que los partos, efectivamente, una mujer, no todas las mujeres no acceden al hospital público. O sea, la mayoría de las mujeres que no tienen recursos pueden parir perfectamente en un hospital público. Hay un montón de mujeres que no llegan a ese acceso y seguimos peleando para eso. Lo cierto es que ninguna mujer hoy puede acceder a interrumpir voluntariamente un embarazo en un hospital público. Y creo que en esto es importante también tener en cuenta algunas otras cuestiones, ¿no? Nosotros sabemos que cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, más allá de las condiciones que tenga, lo hace. Igual que cuando una mujer decide avanzar en ese embarazo. No es un problema ni tuyo, ni mío, ni tuyo, sino que es una realidad. Es algo que ocurre acá y en todos los países del mundo. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que pensar es si esas mujeres merecen ir presas. Hoy nuestro código penal las mandaría presas. Hoy tendríamos las cárceles llenas de mujeres presas. No, no es así. Vos sabés que no, que la... El código penal, efectivamente, penaliza. Pero penaliza y en ese... Y además... Pero no con... Sabemos que ninguna mujer ha ido presa. Por supuesto que no, ¿sabés por qué? Porque en definitiva, como sociedad, sabemos que no es un delito. Sabemos que es parte de lo que nos ocurre con la sociedad y que no tiene que ver... Pero, ¿sabés qué, Ceci? A mí me parece... Me parece que hay una cosa, nada más. No ocurre que las mujeres decidamos tener un embarazo no deseado y no ocurre que utilicemos el aborto como un modo de anticoncepción. Sí aparece como resultado de déficit en la salud y en la educación sexual, que es algo en lo que nosotros estamos muy de acuerdo. Absolutamente. Y que muchos sectores que están en contra de la legalización también se han opuesto sistemáticamente a los avances, como vos decías, hasta de la pastilla del día después. Entonces, nosotros no podíamos discutir ni la incorporación de la pastilla del día después. Es cierto, pero hoy sabemos que todos estos métodos sí los podemos usar. Además, el aborto sigue siendo un riesgo para la salud. O sea, no es una cosa que uno va, lo hace como un anticonceptivo. Pero también es un riesgo como lo es el parto. Es también un riesgo para la salud. No es que es mágico, voy, aborto, como si fuese una cosa de... También es un riesgo para la salud y yo creo que por eso tenemos que garantizar el acceso a la salud tal cual. Perdón, y la negativa de, en tu caso, que no es la misma de otros que directamente están en contra de, hasta de la educación sexual en las escuelas. Ya ni lo dicen porque se ha llevarnado también el discurso. Sí, bueno, también me parece bien. Es buenísimo. Me parece bien que les dé vergüenza. Ahora, entiendo que no es tu caso. La oposición a esta ley, ¿crees que va a pasar por esto que vos planteás o va a pasar por una suerte de discusión bizantina sobre cuándo comienza la vida? No, yo en esto creo que tenemos que ser también muy claros. Yo no creo que sea el caso de Cecilia, pero he escuchado a algunas mujeres fundamentalmente que apoyan la despenalización del aborto diciendo que en realidad la mujer es dueña de su cuerpo y que en definitiva el ser humano existe en tanto existe en el deseo de la mujer y si la mujer lo desee, existe. Ahora, si no, la mujer no lo desea, no existe. Yo creo que eso es tremendo decirlo de este modo. Nuestra constitución nacional reconoce que existe vida desde el momento de la concepción y creo que no es un tema que se discute. La vida existe desde el momento de la concepción. Hay que defenderla. Yo defiendo la vida del niño por nacer y creo que a costa de la vida de los niños nosotros estamos pensando en la despenalización del aborto que en mi caso, en mi caso, yo presenté un proyecto porque en esto tampoco coincidimos con Cecilia porque ella cree que ya no hace falta modificar el 86 y yo creo que sí. El artículo 86 del Código Penal tiene que decir claramente que en los casos de violación está permitido o es considerado aborto no punible y en los casos de feto anencefálico porque todos habrán visto que se sigue judicializando y hay casos de abortos no punibles que siguen pidiéndole permiso a la justicia para poder acceder al aborto. Como es el caso de los riesgos de la salud de la madre, los casos de violación que sigue diciéndose que si es demente, aún las personas definidas como... ¿Cómo estás de acuerdo por ejemplo en el caso de violación? Sí, yo estoy de acuerdo en el caso de feto anencefálico. Pero también se judicializó, se judicializa y se las obliga a las mujeres por ahí a avanzar con un feto que no va a tener vida después del aborto. Me quedan cuatro minutos. Sí, yo creo simplemente que esto del comienzo de la vida, no hay un momento en que comienza la vida, es una continuidad, es un constante, entonces no podemos decir es acá, termina allá, todo esto. Sí creo que hay condiciones de la vida y la condición humana, son cosas diferentes. Es diferente hablar de niño que hablar de embrión. No es lo mismo un niño ni un feto de nueve meses que un embrión de una semana, que no es lo mismo un espermatozoide donde también hay vida. Creo que estamos hablando, hay que también acomodar estos conceptos. Y por otro lado, decir que modificar el artículo 86, que es un debate que nosotros siempre tenemos, modificar el artículo 86 desde nuestro punto de vista es decir como que hacemos algo y en definitiva no hacemos nada. Porque ese artículo es el que ya permite, ya hoy, desde el año 1922, dice que en los casos de violación, en los casos de inviabilidad del embrión y en los casos en que corra riesgo la vida de la mujer, en la Argentina, desde el año 1922, el aborto es legal. El problema es que siempre hay interpretaciones como que es lo que vos querés corregir. Esas interpretaciones ya están formuladas, ya están entendidas, hay un protocolo de intervención que el Ministerio de Salud ha formulado y que nosotros tenemos que exigir que se cumpla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó para que la Argentina efectivamente haga cumplir este artículo. O sea, nosotros como diputados y diputadas tenemos que, la obligación de discutir si creemos que esto es efectivamente un delito que tiene que estar dentro del Código Penal, si las mujeres deben estar penalizadas por esto, y por otro lado discutir si la inequidad social que genera la clandestinidad y los problemas de salud pública no son cuestiones que el Estado debe abordar. Nosotros creemos que sí. Yo creo que el Estado que yo quiero y la sociedad que yo quiero es una sociedad que defiende la vida por sobre todas las cosas, es un valor que quiero que mi sociedad y mi Estado promuevan. Creo que hay que defender la vida del niño por nacer y hay que defender la vida de sus mujeres. Y vuelvo a decir, creo que no es la solución. Y hay casos probados, como el caso de Chile, que tiene, vuelvo a decir, la tasa de mortalidad materna más baja del continente y sin embargo está prohibido el aborto. Las mujeres van a seguir muriendo, Cecilia, porque lo que no hay en Argentina es acceso a la salud. Nosotros tenemos que garantizar ese amor por la vida, se tiene que transformar en acciones concretas. Nosotros creemos también, amamos la vida profundamente. Y esas acciones concretas tienen que ver también con qué respuesta da el Estado ante situaciones concretas, ante la vida de las mujeres concretas, ante la realidad que nos atraviesa a todos los sectores de la sociedad. Yo les agradezco a las dos por haber venido y aunque no suelo editorializar después de las entrevistas y no lo voy a hacer hoy tampoco, sí quiero decir solamente que este es el primero de una serie de debates que seguramente vamos a ver en este programa y en otros programas porque, bueno, entró en la agenda parlamentaria la cuestión del aborto y, por cierto, es un tema sensible para todo el mundo. Yo pensaba mientras escuchaba en qué se parece al debate sobre el matrimonio igualitario, en qué se diferencian. Para mí se parecen en que no estamos acostumbrados a ver a los diputados opinar y votar desde sí. Estamos muy acostumbrados a verlos votar en bloque. Yo ni siquiera lo veo mal, pero por decisiones políticas que salen a bancar, porque el gobierno necesita, ya sea el gobierno de la ciudad o el gobierno... Opinan en bloque. En este caso empezamos a conocer a los que votan desde sus creencias, sus valores, su ideología. Lo segundo que para mí tienen en común, bueno, resumiendo lo anterior, ¿no? Y así van a votar, van a votar cada uno de acuerdo a su conciencia. Lo segundo que tienen en común es que se mezcla otra vez religión y política, se mezcla la manera de ver el mundo de cada uno. ¿Cómo creemos que es más humanitario el mundo? Es imposible ponerse de acuerdo sobre eso entre cinco personas, incluso la misma religión y el mismo partido. Entonces, en eso también se parece. Tiene mucho de aquel debate sobre el matrimonio igualitario. La diferencia es que acá no hay alegría. En uno de los dos sectores, aquella vez, aunque los que estaban en contra lo veían como el horror del mundo, había alegría. Por ejemplo, yo que estuve de acuerdo con el matrimonio igualitario, yo me alegré porque tantos compañeros míos accedieron a ese derecho de poder casarse como lo hice yo mismo desde mi heterosexualidad. Acá no hay alegría. Acá me parece que todo el tiempo estamos debatiendo sobre algo terrible, que es una decisión que una mujer toma y que sabe que la primera afectada quizás sea ella misma. Me discutirá la otra diputada si es el bebé por nacer o el embrión, como dice Cecilia. Es el segundo debate. Estamos hablando de una situación triste. Es una mujer que va a pasar por una experiencia que nunca es gratuita y que siempre te deja, como te cuentan, la enorme cantidad de gente que cuenta, las deja marcadas para siempre y casi nunca para bien. Es decir, no conozco a nadie. No conozco a nadie que sea de sentido liberado. Entonces, acá hay tristeza en el fondo, acá hay dolor. Acá hay una mujer que va a enfrentar un momento que la va a marcar para siempre y entonces el Estado dice, ¿qué hago con esta mujer? Ahí empieza el debate. El debate empieza después del primer dolor. Es diferente en eso. En el otro día de alegría, acá hay un dolor que sirve como puntapié inicial. Al menos eso es lo que yo pienso. El mejor resumen periodístico de la medianoche, el que conduce Nicolás Gutiérrez Magaldi y Guadalupe Vázquez, comienza ahora aquí en C5N. Gracias por ver el video.